Karen Bursin dejó al descubierto su faceta más cautivante tras su paso por el office in the air. El novio de Ander Chell es admirable. ¿Qué es la enfermedad de los protagonistas del office in the air? La modelo desveló que se sintió bastante desconcertada. La intérprete de Eden Lofi sin the air confesó a los reporteros cómo vivieron los primeros días de enero, pues existían muchas inquietudes respecto a la ausencia de Karen Bursin en las redes sociales. Fue un periodo difícil. No fue algo extremadamente severo, pero muy difícil superarlo y espero que todos los que lo han contraído puedan recuperarse pronto, aseguró Ander Chell. ¿Qué pasa si el virus dejó secuelas en sus organismos? Puesto que es muy pronto y ambos tendrían el esquema de vacunas completo. De hecho, los artistas parecen estar recuperados totalmente, y decidieron retomar sus proyectos laborales de manera casi inmediata. El protagonista de la comedia romántica compartió sus entrenamientos, así como también la publicidad para una marca de coches internacionalmente reconocida. Sin embargo, existía una especial campaña que requería de su total atención. Karen Bursin se convirtió en el portavoz, y en la imagen masculina elegida de Force Campaña Solidaria que promueve la equidad de género, creada por ONU Mujeres en el año 2014 en favor de lograr la reivindicación de los derechos de las mujeres. En tal sentido, fue que la pareja de Ander Chell se sinceró con los corresponsales de la revista Alem sobre sus anhelos a futuro. Como hombres, debemos caminar del brazo de las mujeres en el camino hacia la igualdad de género. Debemos deshacernos de los roles como eres hombre, no llores, eres mujer, no trabajes, y debemos unirnos por un futuro igualitario y justo. Asimismo, el intérprete de Serkan Bolat en Lofi Zinder aseguró que le queda un camino bastante largo por recorrer, y que no piensa desvirtuarse de su gran objetivo. Tenemos un año de arduo trabajo con los clubes de Force en universidades de diferentes ciudades. Vamos a trabajar cómo podemos involucrar más hombres. Crearemos estrategias con los estudiantes.